La Tiviesa Y el peligro que tiene El ser un tibio Y para esto vamos a leer Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 15 y 16 Es un pasaje Bastante conocido Apocalipsis 3 Versículos 15 y 16 Y está dentro de los Siete mensajes Que Jesús le da a siete iglesias Le da un mensaje a cada iglesia Y le habla a la iglesia De la odisea Apocalipsis capítulo 3 Versículos 15 y 16 Dicen Yo conozco Tus obras El Señor claramente conoce Lo que hemos hecho durante esta semana Como hemos vivido Lo que hemos hecho con nuestra vida Dice yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Fueses frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca O sea Ni frío Ni caliente Tibio En el medio Que le va a hacer Que le va a hacer Lo va a vomitar De su boca Un poco para entender Que es ser tibio Vamos a Buscar más por el lado De que es ser caliente Lo que aquí dice Que no eres ni frío Ni caliente Eres tibio Bueno vamos a ver Que es ser Caliente Como aquí El término que está usando Jesús Esta palabra que utiliza ahí Proviene de la palabra griega Theo O seo Como diríamos en latinoamerica Si Y es lo mismo que Celo Celo también Proviene La raíz también es Theo O seo La palabra Celo Y se puede traducir Según el diccionario Estrón Como Ferviente Fervoroso Tener calor De sentimiento Por algo O en contra De algo Esta palabra Puede describir Una pasión Que podría ser La envidia Una persona Es envidiosa Y tiene esa pasión Por esa envidia Y es capaz Hasta de matar Apasionadamente Envidioso O puede ser Alguien que es De pelear Y que se enoja Y se enfurece Por algo O tiene mucho interés En algo Ese empresario Que está dispuesto A matar a quien sea Con tal de lograr Lo que quiere O una persona Que quiere ser famosa Y está dispuesta A dejar lo que sea Porque tiene ese celo Por lograr Eso que tanto Anhela Tiene esa Pasión O sea La persona es movida Apasionadamente Por algo Tiene celo Tiene pasión Es ardoroso Fervoroso Ferviente Por algo Y esta es la Raíz Del movimiento Que deben conocer El movimiento Celote De la época De Jesús Que eran Una especie De revolucionarios Violentos Que luchaban Por liberar Al pueblo De Israel De la opresión Romana Y ellos Se llamaban A sí mismos Los celotes Los apasionados Los que tenían Celo Por el pueblo De Israel Y todo lo que Le hiciera mal Al pueblo De Israel Ellos estaban Dispuestos A matar Hacer lo que Hacer lo que Sea Con tal De liberar El pueblo De Israel De la opresión Romana O sea Que es Una pasión ¿Verdad? Es una persona Ferviente Fervorosa Y este celo En el caso De lo que está Diciendo aquí Jesús Que está hablando De ojalá Fueses frío O caliente Caliente Es un celo Puesto por Dios Es la vida De Dios En la persona Y esto lo vemos En Romanos 12-11 Si quieren Pongan ahí Una marca En Apocalipsis 3 Y vamos a ver Romanos 12-11 Donde Pablo Está aconsejando A los Romanos A nuestros Hermanos En Roma Y dicen Romanos 12-11 En lo que Requiere Diligencia O sea Lo que se necesita Hacer Con prontitud No perezosos Eso de que Bueno Las cosas del Señor Son para el Señor El Señor sabe No, no, no Lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes Y ahí usa Otra vez La raíz Es esta palabra SEO Fervientes En espíritu Sirviendo al Señor ¿Cómo debemos Servir al Señor? Fervientes Con celo Pero la versión La nueva versión Internacional Lo traduce así Sirvan al Señor Con el fervor Que da El Espíritu O sea ¿Quién te da Ese fervor Esa pasión Ese celo? El Espíritu O sea Eso es lo que Estaba diciendo Pablo El Espíritu Te da El Espíritu Santo Te da Esa pasión Ese fervor Para servirle John MacArthur Dice algo muy interesante Que lo vamos a usar Algo de lo que dice Lo vamos a usar Como para Comprenderlo mejor Dicen La idea Aquí De esto de ser Caliente De ser fervoroso La idea aquí No es la de Enfervorizarse Al punto de Hervir Fuera de control No es alguien Que dice Ah si Yo el Espíritu Me guío Y que no sé qué Siento el fervor Y empieza a ser un desastre Y hace cualquier cosa No es eso Dicen La idea aquí No es la de Enfervorizarse Al punto de Hervir Fuera de control Y rebosar Como algo que Hierve Se sale Sino más bien Algo similar A un motor De vapor No sé si conocen El motor de vapor Que genera Ese motor de vapor Genera el calor Suficiente Para producir La energía Necesaria Para realizar El trabajo O sea El calor de vapor Llega a cierta Temperatura Y esa temperatura Es la que Produce La energía suficiente Para realizar el trabajo Ese motor de vapor Mientras no tiene El calor suficiente Se queda Te mira ¿Qué es lo que quieres Que haga? No llegue al calor suficiente Pero cuando el motor de vapor Llega a la temperatura Necesaria Realiza El trabajo Y funciona Como un motor Pero cuando no tiene La temperatura necesaria Es inservible Pero cuando tiene La temperatura El calor necesario ¿Qué hace? Realiza El trabajo necesario ¿Se entiende? De manera que El Espíritu Santo Produce Que llegamos A la temperatura Necesaria Y tenemos ese ardor Que lleva A la persona A entregar su vida A realizar A realizar el trabajo Que debe realizar Este era el celo Que movía Hace un tiempo Estudiamos la vida De Henry Martin No sé si se acuerdan Un misionero En la India Se llamaba Henry Martin Que sirvió al Señor A principios del siglo XIX Amado Señor Yo también Andaba En el país lejano Mi vida Ardía Celo Pasión Caliente Mi vida Ardía En el pecado Igual que la gente Que él estaba viendo En ese lugar M aquí Entre las tinieblas Más densas Salvajes Y opresivas Del paganismo Ahora Señor Quiero Arder Hasta Consumirme Enteramente Por ti Quiero arder Quiero ser Ese motor De vapor Que levanta La temperatura Y que hace La obra Que debe hacer Quiero arder Quiero tener Celo Quiero tener Ceo Hasta consumirme Para ti Esa era la oración De Henry Martin Y de hecho Sirvió al Señor Así en la India Seis años y medio Hasta que murió De tuberculosis Pero él sirvió Apasionadamente A su Señor Con ese celo Con ese 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 fervor Que da El Espíritu Santo El celo O sea El celo este Que hablamos El celo por Dios Es imposible Que te deje Indiferente Ante lo que Sucede en la iglesia Hay gente Hay gente que dice No bueno Yo estoy tranquilo No No que hay No sé Se está haciendo Desastres en la iglesia O que pasó esto O que pasó aquello O hay una necesidad El Señor lo hará Eso no es Confianza en el Señor Eso es desinterés Apatía Tibieza Pero es imposible Que si tú tienes Ese celo por Dios Esa pasión por Dios Ese amor por Dios Ese calor Que hace que el motor De vapor Haga el trabajo Que tiene que hacer Es imposible Que tú seas Indiferente Y lo vamos a ver En la vida Ni más ni menos Que de Jesús No vamos a leer Juan capítulo 2 Juan capítulo 2 Versículos Del 13 Al 17 Donde Posiblemente Dos veces El Señor Purificó el templo Por llamarlo así Donde entra En Juan aparece En el principio De su ministerio Y en los otros evangelios Aparece en el final Así que es probable Que esto haya sucedido Dos veces Pero en esta primera vez En el principio Del ministerio del Señor El Señor entra Al templo En Jerusalén Y dice Juan Dos versículos Del 13 En adelante Estaba cerca La pascua De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y halló en el templo A los que vendían Bueyes Ovejas Y palomas Y a los cambistas Esa gente En el templo Haciendo un negocio Del templo Un comercio No sé si Hoy en día Habrá gente Que haga esto Y a los cambistas Allí sentados Y haciendo Un azote De cuerdas Echó Fuera del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció Las monedas De los cambistas Y volcó Las mesas Y dijo A los que vendían Palomas Quitad De aquí Esto Y no hagáis De la casa De mi padre Un supermercado Lo traducen Algunos Un emporio Que es la palabra Que deriva De esto De casa De mercado Un negocio No hagan De la casa De mi padre Un negocio Personal Entonces Se acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo De tu casa Me consume Y esa palabra Se puede traducir Como Me está comiendo Por dentro El celo Este ardor Este fervor Esta pasión De tu casa Me consume No me quedo indiferente Diciendo Bueno padre Mira Haz tu obra aquí Oh Dios Y esto es lo que le pasó También a Elías Elías Este Recuerdan que Que el pueblo de Israel Estaba adorando A Baal Y el pueblo estaba Totalmente corrompido En idolatría Y Elías Tampoco decía Bueno Ya mi Dios Sabe Sino que el tenía celo Por las cosas de Dios Y lo encontramos En primera de Reyes 19 10 Primera de Reyes 19 10 Donde el Señor mismo Viene a visitar A Elías Tiene ese Lujo Por decirlo así Elías De que Dios mismo Lo viene a visitar En su lugar Donde estaba deprimido Estaba realmente deprimido Por lo que veía Que estaba sucediendo Que el Por más que profetizara Por más que luchara Porque el pueblo de Dios Se vuelve a Dios El pueblo seguía en idolatría Y el se veía como el único Como que estoy yo solo Aquí Señor Mira lo que está pasando En tu pueblo Y el Señor Viene a visitarle En primera de Reyes 19 10 Leemos desde el 9 Dice Y allí se metió En una cueva Elías Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido Un vivo Celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado a espada Tus profetas Y solo yo He quedado Y me buscan Para quitarme la vida Que tenía Elías Un vivo Celo Por el Señor No era un tibio No era un Bueno O sea Señor sabe Señor era su voluntad Era Tenía verdaderamente Conciencia a Dios Pasión por su Dios Lo contrario A esto O sea Lo totalmente contrario Sería el frío El que rechaza al Señor Pero algo que no llega A ese motor de vapor Que realiza la obra Es la tibieza La tibieza No llega a la frialdad De aquel que rechaza a Dios Dice No, no, no A mí no me hables De la Biblia Ni me hables de Jesús Ni el Evangelio Yo no A mí no me interesa Nada de eso O peor O sea Directamente te persiguen Y te critican Y dicen No, no, no Yo sigo a Satanás O sea Ese es el frío El que rechaza Completamente Al Señor Pero el tibio No es Ni aquel que tiene Este celo Ni el que dice No, no, no Sal con esto El tibio está en el medio Quiero Dejar bien claro El tibio No rechaza Al Señor No lo rechaza Él está A mitad de camino Tiene un poco De los dos ¿Verdad? Cuando uno Prueba algo Que está tibio Tiene un poco De caliente Y un poco De frío ¿Verdad? O sea Es algo A mitad de camino Tiene un poco De los dos Leíamos Que John MacArthur Decía Que este celo Se podría explicar Cómo Se los repito Para que lo memoricen Un motor de vapor Que genera El calor Suficiente Para producir Esa energía Necesaria Para realizar el trabajo O sea Ese calor de vapor Empieza Llega a una temperatura Que tiene la energía Tiene el poder necesario Para hacer el trabajo El problema Con la vida Del tibio Es que No Tiene El calor suficiente Para producir La energía Para realizar el trabajo Por lo que Nunca Hace El trabajo Nunca Termina Lo que debería Hacer Tiene Momentos De emoción No lo negamos O sea Porque tiene un poco De calor Y un poco de frío Tiene momentos De emoción Pero Esta emoción Nunca llega A ser el calor Suficiente Para producir La energía Para realizar El trabajo Tiene chispazos Momentos Pero no es suficiente Participa De una reunión Donde escucha Sobre la importancia De la oración De repente Hay una reunión Donde No mire hermano La importancia De orar Y de clamar Y el Si que es cierto Hay que Hay que orar Y sale De esa reunión Decidido A apagar El televisor No, no, no Este televisor Se atramió Le dice Voy a clamar Con todo mi corazón Pero Lo que pronto Se apaga No es el televisor Sino su calor Escucha una predicación Sobre el temor De Dios Y la santidad Y se asegura Que nunca más Pensará En esas cosas Que ha estado pensando Ni mirará más Esas cosas Que ha estado Mirando Dice No, no Esto no lo voy a hacer Nunca más Pero a los dos días Se encuentra Que sus pasiones Lo vuelven a alcanzar Lee un libro Que lo motiva Lo inspira Y habla con otros Usando las palabras Del escritor Dice No, no Mira Es que He estado leyendo Este libro Y mira No, es que nosotros Debemos hacer esto Mira la importancia De aquello No, es que me di cuenta Que esto es verdad Y le da una frase Del escritor Este que Del libro Que ha estado leyendo Y que lo inspiró Y se le empieza a ver Como una Como algo de calor Porque no es totalmente Tibio No es totalmente frío Perdón Tiene un poco de calor Pero tan pronto Termina el libro Todo termina Él tiene como picos ¿No? O sea El pico es Viene así Y vuelve a bajar ¿No? Tiene momentos Entusiasmos Subidas de temperatura ¿No? Y eso es lo que Lo mantiene tibio Si no tuviera Esas subidas De temperatura Sería totalmente frío O sea Si algo Cuando tú calientas Algo O sea Lo calientas Lo llevas a una temperatura Y se empieza a enfriar Tibio Pero se te empieza Se te empieza a enfriar mucho Lo calientas un poquito más Es una subida de temperatura Para mantenerte tibio 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 Y esto Es lo que engaña Al tibio Estos picos Estas subidas De temperatura Al ver que tiene momentos Donde se emociona Cree que Él no es tibio Pues dice No, no Yo tengo momentos De temperatura ¿No? Él ha tenido Tiempos de oración Alguna vez Ha llorado Ante Dios La palabra En algún momento Le ha conmovido Hasta tal vez Es activo En cierto sector De la iglesia Tal vez Hace y hace esto Y hace aquello Por lo que se dice No, o sea Sin duda Yo no soy tibio Yo amo a Dios Claro Mira como Me ha pasado esto O yo estoy haciendo tal cosa No tiene Relación genuina Viva De ida y vuelta Y constante con Dios Pero Como él se ve con ojos humanos Le parece Tu precioso blood El mundo dentro de la iglesia A esto le llamamos avivamiento, a esto le llamamos que Dios está haciendo grandes cosas en la iglesia De que Dios nos está usando muchísimo ¿Por qué? Porque nos parecemos tanto al mundo que al mundo ya no le choca el evangelio Ya no le produce rechazo, ni le parece locura El evangelio ya no es locura a los que se pierden Sino que la gente no cristiana hasta compra entradas para nuestros conciertos Le parecen muy lindos nuestros eventos, nuestros programas de televisión son digeribles para cualquier persona ¿Por qué? ¿Porque el mundo ya está aceptando el evangelio? ¿Porque a los que se pierden o a los incrédulos ya no les parece locura el evangelio? ¿Porque Cristo ha dejado de ser piedra de tropiezo y roca de caída? Como dice la palabra ¿Es el evangelio ahora algo agradable para todo el mundo? ¿Es algo hermoso? ¿Alguna esperanza? ¿Aún para los que se van al infierno por la eternidad? ¿Aún para ellos es esperanza? ¿Has cambiado el evangelio? ¿Ha cambiado el Señor? ¿El mismo mundo que mató, crucificó, escupió a Cristo Jesús, hoy en día le abren las puertas y está encantadísimo con este Cristo Jesús? ¿La iglesia debe ser igual al mundo? ¿Debe ser exactamente igual los cristianos? Somos iguales, se debe borrar la línea divisoria para que la gente vea que bueno, al fin de cuentas es más o menos lo mismo pero con más esperanza, son más alegres, ah que lindo, no son aburridos. ¿Es así? ¿El mundo debe entrar dentro de la iglesia? ¿Es que la iglesia ha convertido al mundo de tal manera que ya el mundo está encantadísimo con el Señor y con la iglesia? ¿O es que el mundo ha entrado dentro de la iglesia y ya no se ve la diferencia? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18, donde nos habla de qué relación debemos tener con el mundo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice la palabra, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, el primer versículo, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. En esta época, se rechazaba a los ídolos. Y ahora vamos a ver lo que sucedía, qué fruto tenía este rechazo de los ídolos y esta amonestación contra la idolatría. Pero hoy en día se premia a los ídolos. Hoy en día vemos que la línea divisoria entre los cristianos y los no cristianos se ha borrado. Que el mundo ha entrado, que nuestros conciertos, nuestros eventos, nuestras predicaciones, nuestros libros, se parecen muchísimo a los no cristianos. Nos parecemos motivadores, simples motivadores empresariales, nos parecemos gente que habla de autoayuda, nos parecemos a sociólogos, psicólogos. Nuestros eventos tratan de ser lo más modernos posibles, lo más suaves posibles, lo más lindos posibles a los ojos de cualquier persona no cristiana. ¿Para qué? En nombre de la evangelización. Y si invitan a un músico o a un pastor a una entrevista, él dice, bueno, nosotros no somos religiosos, yo no vengo a traer una religión, yo simplemente vengo a traer un mensaje positivo, algo positivo, un mensaje de esperanza. ¿A qué se refieren con un mensaje de esperanza? Todo va a estar bien, el país va a salir adelante, tu vida va a salir adelante. Hoy tienes un día malo, mañana tendrás un día mejor. ¿Sin Cristo? Ah, o sea, no necesitan a Cristo, no necesitan al Señor. No necesitan arrepentimiento, no necesitan fe en Jesucristo, todo va a salir más lindo porque somos los motivadores del Señor. ¿Es así? Miren, vamos a hablar de lo que sucedía con los cristianos del primer siglo por su rechazo, por su amonestación a la idolatría, por su rechazo a las costumbres de este mundo, por la diferencia que había entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Miren, en el año 64, después de Cristo, se entabló un proceso judicial acusando a nuestros hermanos de odio al género humano. Así se dictaminó, non licet vos esse, lo cual significa, no tienen derecho a existir. El cristianismo se transformó así en una religión ilícita, legalmente prohibida. Lo que sucedía es que corrían muchas versiones distorsionadas de lo que hacían los cristianos en sus reuniones y sus creencias. Sumado a esto que los romanos tenían su propia religión oficial que incluía la adoración de muchos ídolos y del mismo emperador como un ente divino. Los cristianos no solo rechazaban esto, sino que predicaban que todos esos ídolos eran vanidad y dioses muertos y falsos. Por ejemplo, tenemos el caso de Policarpo, el discípulo de Juan, que se negó a decir que el César era el Señor, diciendo que Jesús es el Señor, a lo que la muchedumbre en el coliseo romano respondió con la acusación. Es el aniquilador de nuestros dioses. De esta manera, los cristianos comenzaron a sufrir cárcel, flagelación, decapitación, condena en la arena del circo romano con torturas siempre nuevas y diversas, como por ejemplo ser asados en una parrilla, comidos por leones, atados a postes y prendidos fuego para iluminar los jardines de Nerón. La religión cristiana fue declarada extraña e ilícita en el decreto senatorial del año 35, perniciosa, según Tácito, malvada y desenfrenada, según Plinio, nueva y maléfica, dijo Suetonio, tenebrosa y enemiga de la luz, Octavius de Minicio, detestable, dijo Tácito. Por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma, que se basaba en la adoración de estos ídolos y del emperador. O sea, mientras, esto hacían con nuestros hermanos, por la gran diferencia que había entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, por la gran diferencia que había entre Dios y el Dios de este siglo, porque no querían tener comunión con las tinieblas, porque qué comunión tendrán la luz con las tinieblas, y qué concordia, dice la palabra, de Cristo con Belial. Por esto eran perseguidos, rechazados y asesinados. Mientras hoy, como decía, premiamos a los ídolos de este mundo, por ejemplo, en los premios Grammy hace poco. Cuando decimos que hay un gran avivamiento, cuando decimos que, uy, es que la gente de este mundo está apasionándose por Jesús, estamos llenando iglesias, estamos llenando eventos, en realidad lo que hemos hecho es borrar la línea divisoria. Entonces ya no se nota la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. A la gente ya no le choca el Evangelio, ya no le hablamos de pecado, no le hablamos de infierno, simplemente de esperanza. Entonces dicen, vamos a divertirnos al evento de esta gente, vamos a encontrar esperanza, porque me dijeron que Dios tiene un gran plan para mí. Eso no es el Evangelio. El mundo, el problema que tenemos es que no estamos influenciando al mundo, no nos engañemos. El mundo ha entrado dentro de la iglesia, y ahora somos del servicio secreto del Señor. Nadie ni se entera de que somos cristianos, nadie se entera ni del infierno, ni de pecado, ni de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Somos del servicio secreto del Señor, infiltrados, no influenciándolos a ellos. Ellos nos han influenciado, ya no nos convertimos, ya no hacemos que ellos se conviertan a nosotros, sino que nosotros nos hemos convertido a ellos. A esto por favor, no le llamen ni avivamiento, ni evangelización. ¡Suscríbete al canal! Del dame al hazme. Lucas 15, versículos del 11 en adelante. Dice, también dijo, o sea Jesús, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dentro de su deseo de dame, mucha gente se congrega para decirle a Dios, dame, dame, dame a mí, dame. Unos buscan poder para ser famosos predicadores, dame poder, ¿no? O sea, me congrego, hago todos los deberes espirituales, oro en mi casa, leo la Biblia, no sé qué hay que hacer, pero dame poder, porque me quiero transformar en un predicador famoso, en el que ora y se va al barrio no sé cuánto, y cuando él va pasando, la sombra va sanando, o vais a hacer cuantas cosas más, ¿no? Otros buscan talento para ser cantantes famosos, a ver cómo me transformo en el cantante famoso de moda evangélico. Otros buscan sabiduría para deslumbrar a todos, a ver cómo aprendo nuevo, y a ver cómo conjugo este versículo con este, junto con este, y, ah, mirá, claro, es que esto es así, esto es así, la doctrina de la no sé qué, me compro el libro no sé cuánto, me compro el otro libro, veo algún video, así me transformo ahora con esta sabiduría que voy adquiriendo, me transformo en el gran predicador, o el gran maestro de la palabra, o tengo la gran página por internet, que todos, wow, ¿no? Otros buscan prosperidad, entonces vienen a la congregación, y, señor, dame, dame, y bendecime, y, tú sabes, señor, que me gustaría tener un no sé qué, y me gustaría tener un no sé cuánto, y, tú sabes, señor, y dame, y dame, y dame. Otros buscan protección de Dios, por ahí ya lo que tienen les gusta y no lo quieren perder. Otros buscan que les vaya bien en todo lo que les gustaría que les suceda. Dame, 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 dame. ¿Cuántos viven para decir, señor, o sea, mi vida es tuya? ¡Hazme! Señor, trátame, quebrántame, fórmame, como tú quieras. En Lucas 15, 13, no muchos días después, después de que le pidió, dame, y el padre le dio, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y en el versículo siguiente, en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se termina, este hombre termina comiendo en medio, o sea, deseando comer en medio de las algarrobas de los cerdos, ¿no? Como si nosotros dijéramos, Señor, dame, dame, dame. Y el Señor, por ahí permite que tengas algo, permite que tengas un matrimonio, permite que tengas un trabajo, permite que tengas, no sé, una casa, o lo que sea que el Señor quiera, pero, dijiste, dame, pero no le dijiste al Señor, Señor, ¿y qué tú quieres con esto? Y simplemente empezás a tomar tus decisiones bajo tus propios consejos, bajo tu propia prudencia, bajo lo que a ti te parece. Y empiezas a hacer un desastre y terminas comiendo entre los cerdos de tus propias decisiones, de lo que a ti te parece mejor. Porque le dijiste, dame, pero tú quédate ahí, Señor, tranquilo, dame, dame. Este hijo menor termina en lo más bajo, pero en el versículo siguiente, en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, perezco de hambre. Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti. O sea, me levantaré, me levanto de donde estoy, ¿no? Me levanto de que estoy comiendo entre cerdos, me levanto y voy a la casa de mi padre. En medio de mis propias decisiones, en medio de mis propios consejos, en medio de decidir yo y terminar comiendo entre los cerdos, pues me levanto y ahora digo, basta, ya voy a la casa de mi padre. Del primer dame, ahora cambia y pasa, hazme. este hombre termina en medio del desastre de sus propias ideas, de sus propias fuerzas, de lo que a él le pareció, creyendo, si lo llevamos a nosotros, creyendo que podemos burlar a Dios. No, déjame, que yo lo hago hasta aquí y después, tú lo acomodas. no, eso es una locura, no es así, pues ¿cuántas veces hacemos eso? No, deja Señor que yo, según mi propia idea, hago mi vida y después, con mi prudencia, con lo que a mí me parece, termina en desastre y luego, hartos de todo, decimos, basta Señor, no aguanto más. Hazme, hazme, como tú quieras, lo que tú quieras, tú eres Dios. La reacción del Padre no se deja esperar, en el versículo siguiente, en el 20, y levantándose, vino a su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. A veces, Dios nos deja en nuestros propios consejos, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas y nos vamos golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y nos dice, pero Señor, ¿qué pasa? Tú me dijiste dame, jamás dijiste, me dijiste, hazme, yo estoy permitiendo hasta que vengas a mí y te rindas a mí. Pero cuando ve venir al hijo menor, es movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó hasta que uno no se postra delante del Señor, Señor, no puedo, hazme, ¿qué quieres tú? Fui, pues yo tengo un plan bien trazado, yo tengo una voluntad bien clara sobre tu vida y quiero formar algo bien específico, pero tú hasta ahora solo has dicho, dame, 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 que yo sé cómo hacer. ¿Seremos así nosotros? Si algo somos es animales desenfrenados. Tal vez no todos, yo sí estoy incluido en ese grupo, somos animales desenfrenados que decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero vamos y hacemos y hablamos cuando no tenemos que hablar y callamos cuando sí tenemos que hablar y hacemos esto y hacemos lo otro y tomamos decisiones según nuestro propio consejo, según nuestro propio parecer. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando tendríamos que refrenar nuestra ira? ¿Cuántas veces somos orgullosos y soberbios y no lo podemos controlar? No conozco mayor delirante que aquel que piensa que puede burlar a Dios, que puede seguir su propio consejo y no terminar comiendo entre cerdos, tarde o temprano. hacemos de nuestra vida y de lo que el Señor nos ha confiado lo que mejor nos parece. Señor, queremos tu nombre, queremos tu Biblia, queremos la Iglesia, pero no te queremos a ti. No queremos tus consejos, no queremos tu voluntad, no queremos someternos a ti, pero nos encanta sentirnos religiosos y quedarnos con todo lo que nos puedas dar y hacer nuestra vida como mejor nos parece. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! Y Dios dice, ríndete. Debemos pasar del dame al hazme como tú quieras. El lugar más peligroso que puede existir es fuera de la voluntad de Dios. de Dios. ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre!